Seguimos en R3 y eso cambia mucho la posición relativa entre rectas que es lo que nos piden acá, nos dan cuatro rectas con ecuaciones paramétricas y nos piden que hallemos ciertas intersecciones, o sea, dónde se cortan dónde se cortan si es que se cortan y además que analicemos las posiciones relativas de estas en estos casos vamos a empezar con el primero a ver, L1 y L2 lo primero que yo veo ahí es que el vector director 1 no es igual a una constante por el director 2 o sea, estos dos vectores no son paralelos por lo tanto, L1 no es paralela a L2 ahora, en el plano yo diría, si L1 no es paralela a L2 se corta en el espacio no pueden llegar a ser lo que se dice a L2 podría verificar si este vector es perpendicular a este a ver, si yo hago D1 producto escalar por D2 me da 0 1 por 0, más 2 por 1, más 1 por menos 1 no da 0, esto es distinto de 0, o sea que no son ni paralelas ni perpendiculares pero esto no me dice gran cosa, lo que me interesa ahora saber es si son transversales si en algún punto se cortan existe esta intersección o no bueno, para eso voy a plantear un sistema de ecuaciones voy a decir que hay un punto X, Y, Z que pertenece a L1 que será no voy a escribir esta misma ecuación voy a hacer ya voy a desarrollar esa suma alfa por 1 más 2, o sea, alfa más 2 punto y coma alfa por 2 más 3 2 alfa más 3 alfa por 1 más 2 alfa más 2 y ahora un punto de acá X, Y, Z será igual a beta por 0 más 1 o sea, 1 punto y coma beta por 1 más 3 beta más 3 y coma y beta por menos 1 menos 1 menos beta perdón, menos beta menos 1 muy bien si estos dos deben ser iguales porque hay un punto común a ambas rectas esto debe ser igual a esto esto debe ser igual a esto y esto igual a esto o sea que ahí voy a tener un sistema de ecuaciones alfa más 2 es igual a 1 2 alfa más 3 es igual a beta más 3 alfa más 2 igual a menos beta menos 1 vamos a ver si se cumple eso de la primera ecuación veo que alfa vale menos 1 despejo alfa y me queda menos 1 y acá tengo 2 por menos 1 menos 2 más 3 igual a beta más 3 o sea que 1 es igual a beta más 3 quiere decir que beta vale menos 2 ¿se cumplirá esta ecuación? a ver menos 1 más 2 me queda 1 es igual a menos menos 2 menos 1 sí ok entonces existe un punto de intersección ¿sí? que se va a dar cuando alfa valga menos 1 y cuando beta vale 2 valga menos 2 perdón el punto x y z que pertenece a L1 y x y z que pertenece a L2 va a ser alfa menos 1 menos 1 por esto sería menos 1 más 2 1 1 menos 2 más 3 1 menos 1 más 2 1 este es el punto con beta menos 2 me tiene que dar lo mismo menos 2 por 2 ah perdón estoy equivocando tengo que mirar acá beta menos 2 menos 2 por 0 más 1 1 menos 2 por 1 menos 2 más 3 es 1 y menos 2 por 1 menos 2 por menos 1 más 2 menos 1 1 este pertenece a L2 perdón pertenece a L1 y el 1 1 1 pertenece a L2 entonces L1 y L2 son transversales en la propia en la teoría que que antecede a esta práctica están estas definiciones bien claras esto es lo que me están preguntando no me piden otra cosa estas dos rectas se cortan en un punto no son perpendiculares no son paralelas ¿si? son transversales bueno vamos con este ahora con L1 y L3 L1 y L3 fíjense este detalle yo veo que el vector D3 el 2 4 2 es igual a 2 por D1 así a simple vista lo cual implica que L1 es paralela a L3 porque estos vectores son paralelos ahora podrían ser paralelas y además coincidentes podrían estar una superpuesta con la otra dos rectas coincidentes tienen diferente ecuación pero son paralelas ahora ¿cómo hago para ver eso? bueno me voy a preguntar para saber si son coincidentes si 1 5 0 pertenece a L1 o sea el punto de una recta si pertenece a la otra esto es lo que me voy a preguntar si son paralelas y tienen un punto en común son coincidentes son la misma recta en definitiva ¿qué voy a establecer para resolver esto? y la ecuación que está dada por 1 5 0 este punto igual a esto a alfa por 1 2 1 más 2 3 2 igualando coordenada a coordenada componente a componente me queda alfa más 2 5 igual a 2 alfa más 3 y 0 igual a alfa más 2 esta serie de ecuaciones este sistema de ecuaciones tiene como solución acá alfa vale menos 1 acá tengo que alfa vale menos 2 ya soné bueno ¿qué quiere decir? que no que esto que no pertenece por lo tanto L1 es paralelo a L3 y L1 no coincide esto es el símbolo de coincidir no coincide con L3 no son la misma recta seguimos con este otro ahora vamos a separar un poquito L2 intersección con L3 L2 con L3 ya sabemos que no son paralelas por los vectores tampoco son perpendiculares pero no me preocupa lo que me interesa saber ahora es si L2 dije que no es paralelo a L3 si se cortan en un punto existe existe un punto P tal que P pertenezca a L2 y P pertenezca a L3 esa es mi pregunta bueno vamos a plantearlo L2 era X y Z igual a 0 0 por beta más 1 después beta por 1 más 3 beta más 3 eso en algún lado lo tengo acá menos beta menos 1 y L3 es X y Z igual este no sé si lo tengo no lo tengo que hacer me queda 2 gamma más 1 2 por gamma más 1 2 gamma más 1 ponte coma 4 gamma más 5 4 gamma más 5 coma y 2 gamma si estos dos son iguales esta X es lo mismo que esta esta igual a esta y esta igual a esta tengo que 2 gamma más 1 es igual a 1 que 4 gamma más 5 debe ser igual a beta más 3 y que 2 gamma debe ser igual a menos beta menos 1 esto es un sistema de ecuaciones de acá saco que gamma me queda 2 gamma igual a 0 gamma debe ser 0 para cumplir la primera ecuación si gamma vale 0 de esta ecuación tengo que 5 es igual a beta más 3 o sea que beta vale 2 hasta ahí se van cumpliendo estas dos si beta vale 2 se cumple esta ecuación me queda 2 por 0 es igual a menos 2 menos 1 no entonces l2 y l3 son alabeadas no se cortan en un punto y no son paralelas además no son perpendiculares entre sí pero eso no me lo preguntan y no me interesa lo importante es que son alabeadas la recta una pasa por un punto l2 y la otra no la corta l3 no tienen un punto en común a esta pregunta ¿existe un punto? no no existe un punto en común bueno a ver ahora me falta l1 y l4 l1 entonces sección l4 ¿si? no me equivoqué l1 y l4 lo que vemos es que son paralelas ¿por qué? l1 es paralela a l4 pues el vector director 1 multiplicado por 2 me da el vector director de 4 ¿si? es igual a una constante este es igual a una constante por el otro listo ahora ¿pueden ser coincidentes o no? voy a hacer lo que hice antes voy a preguntarme si un punto de paso de una de ellas por ejemplo el 353 pertenece a la otra si hay un punto común están todos en común ¿si? o sea 353 ¿pertenece a l1? si son paralelas y hay un punto en común son la misma recta bueno para eso este punto debería cumplir con esta ecuación o sea nuevamente lo mismo que venimos haciendo existe alfa tal que el 353 sea igual a alfa por 121 121 más 232 232 si yo miro acá si yo miro acá se ve a simple vista entonces dirán bueno pero como me doy cuenta a simple vista que con alfa igual a 1 se cumple y yo planteo que 3 es igual a alfa por 1 más 2 alfa por 1 más 2 es con alfa 1 me da vengo acá vengo acá 1 por 2 2 más 3 5 1 por 1 1 más 2 3 listo y si no plantean las ecuaciones pero a esta altura deben estar suficientemente prácticos para ver estas cosas a simple vista y eso es una cuestión de atención y de entrenamiento de práctica y práctica yo lo voy a hacer con el sistema de ecuaciones 3 es igual a alfa más 2 5 es igual a 2 alfa más 3 3 es igual a alfa más 2 si esto es un sistema de ecuaciones tengo que ser muy muy fanático para ver un sistema de ecuaciones pero de hecho son varias ecuaciones de acá saco que alfa vale 1 de acá veo que alfa vale 1 y de acá que alfa vale 1 esta ecuación está la misma entonces son L1 y L4 son transversales se cortan en un perdón no está mal no 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 lo que por mirar allá son que paralelas si tengo transversales es lo contrario de paralelas son como son paralelas si tienen 1 en un punto en común tienen todos los puntos en común son coincidentes ojo ojo con mirar por ahí que la cabeza le juegue en contra muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias!